hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de jorge 615 estamos aquí con un nuevo gameplay de fortnite como podemos ver estamos aquí cayendo me parece que hartísima gente esto parece una lluvia de mosquitos o que mismo pero bueno como podrán escuchar mi voz está medio ronca porque estoy agripado estoy muy enfermo pero esto no es un problema para ganar una partida vamos a ocupar rápido esta escopeta a ver si encontramos alguien para matarlo rápido antes que nos maten a nosotros bueno cogemos estas vendas de aquí ahí ya vimos a uno escucha algo ahí abajo si no hablo mucho es porque trato de escuchar trato de escuchar dónde está la bebé atrás ahí hay alguien muere crack muere crack muere crack que beba uy no hay nadie vamos a cerrar esta puerta que alguien entre por aquí si no hablo mucho es porque trato de escuchar los sonidos como este man que está viniendo uy bien 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 recargamos recargamos que me sirve de aquí nada nada vamos a ver acá vamos a escutarnos primero porque tenemos que curarnos y de ahí voy a recoger ese par de cosas ahí nos hemos hecho trevas en un rato esta ahí arriba esta ahí arriba están ahí arriba muere cabrón muere que crack que más todonte que más todonte que digno granoya aparentemente ahora veo bajar eh 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 ahí vimos a alguien acabamos de ver a alguien allá acabamos de ver a alguien allá oh siiii oh que proqueando y eso que te he agripado chavales esa puntería esa puntería de sniper del 98 carajo ni yo me lo creo tenemos que ganar esta partida definitivamente vamos así nomas yo creo que estamos bien ahí esta muere crack muere crack muere crack muere crack otra trampa y y y y y otro botiquín y y nos vamos no vamos no vamos no vamos nos vamos crack matando a 6 quedan 3 uy me hizo azotar ese sonidito espero no me hayan visto no me hayan visto no no atrás mio no deben de estar ahorita que bajo por aquí puede que este siendo un blanco fácil pero ya toca ya toca ahí está ahí está uno que puntería de mastodonte que tengo está detrás de este árbol está detrás de este árbol donde se metió donde se metió creo que no debí revelar mi posición está detrás de este árbol está detrás de este árbol está detrás de este árbol carajo donde se metió donde se metió porque no lo maté cuando pude carajo no lo veo eh allá si destruyo si destruyo la base ay hijo de puta no 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 crack no crack estoy rodeado estoy rodeado tomate rapida esta huevada curate 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 no creo que me alcance a tomar bacan bacan matense ustedes matense ay ay ya lo vi ahí mejela ya siga a ti quito puta ingreso compañer pero ya no es vio ya no es vio este tipo ya no es vio grâce dale gas con bola que enero con brand con franco tirador carajo no Nooo, quedamos en segundo, que partidaza wey, no estoy así la subo porque quedamos en segundo y jugamos super querido, matamos a 7, hubiera sido genial ganar pero tenía sniper, y está mal descubierto, miren la única, la única árbol. Gracias por ver el video. Queda uno todavía, uno o dos yo creo que quedan por aquí, está por aquí, acaba de bailar. Lo bueno que no me dio porque como subimos al gusto, ¿dónde se metió? Está ahí, está ahí, está ahí. Muerto, muerto, crack. Uy, pero ese tipo no tenía nada. ¿Es en serio? No es que ese nook acaba de caer. ¿Es en serio? Hay que irnos, ¿no? Sí, sí, hay que irnos. Definitivamente era un nook que no traía nada. Hasta pena me iba a matarlo. Sí, llegué, sí, llegué. Ahora tendré que usar el botiquín. Tendré que usar el botiquín. El botiquín demora 10 segundos. A los 20 segundos empieza a curarme. Sigamos, sigamos, teniendo el botiquín nos podemos curar Tranquilamente Bien, bien, bien Vamos a ver si nos sirve algo de... Tengo tiempo de sobra como para coger todo eso Eso es bueno ver a nuestro alrededor Veíamos claramente como alguien nos iba siguiendo Bueno, si logra salir Si, si logra salir sin necesidad el botiquín Y mi problema es si logra salir sin que nadie esté aquí Ya se están disparando Y ahí acaba de morir alguien con buenas cosas para lutear No sé si acercarme Bueno, ya que necesito benditas Y eso también necesito No, no estoy en el mío, me voy a poner Me voy a llevar esto Y hay otro tipo, hay otro tipo Bien, 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 bien Buena crack, buena, buena, buena crack Me llevo esto Me llevo esto, ese tipo si que me hizo asustar Me llevo demasiado Me llevo demasiado Oh, 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 creo que tengo que curarme ya Sí, 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 sí Vamos a levantarte Levantate y vamos Levantate y corre Levantate y corre Levantate y corre 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 me mató, pero no equivocarme. Bien, bien, bien. Bueno, es agredirse, agredirse. Hubiera querido coger cosas, pero la tormenta me va a matar y no tengo para curarme. Y no vivo, tiquí. Seguramente ahí en ese fuerte ya alguien, pero no tenga francotirador, por favor. Si no estoy salvadito. Ahí hay otro. Oh, no, no, estúpido árbol. Poco a poco se cierra y a mis espaldas está él. La montaña grande a la que creo que será el final. Ahí viene alguien. Genial. Lo tenemos, lo tenemos. Espero no me vea. Va a morir, va a morir, va a morir. Muere. Maldición, qué manco que soy. Maldición, me bajó demasiado. Hijo de puta. Hijo de puta. Por favor, dime. Dime, dime que tienes algo bueno. Sí, sí, tienes algo bueno. Pero no tienes nada como curarte. ¿Por qué la gente es así conmigo? Carajo. No sé si irá a coger ese suministro. No, arriesgamos. Ya fue. ¡Puta! Sabía que no debí salir. Carajo. ¿Dónde estaba este tipo? Miren, sabía que no debí salir. Coño de la madre. Había botiquín si lo necesitaba. Pero te mueras. Pero te mueras, crack. Ay, estaba escondido atrás nuestro. No debí salir. Bueno, igual me gustó. A ver qué maté a siete y quedé en tercero. No, te maté a siete. ¡Ya maten ese carajo! Maté a siete y quedé en segundo. Mira, y ganó la partida. Ay, maté a siete y quedé en... No, quiero quedar en primero. Bueno, esto también la... A subir a YouTube. Denle like, suscríbanse y compartan. Adiós. ¡Gracias!